oigan ya regresamos vuélvanse a conectarlo aquí estoy con mira con mi ojos me encanta ese ese que te dicen ojos me fascina eso me lo puso Ari oye que Ari acaba de grabar su monólogo no me digas y estamos esperando cuando lo va a presentar en este streaming ok que padre no es el del contrabajo yo creo no se cual grabó ah ese es buenísimo oye hay un numerito que un show fantástico que tienes el de el homenaje a Ferrusquilla que haces con D'Amico que bonito es fíjate que si yo tuve un gran maestro de lo que él llamaba escenofonía escenofonía que quiere decir que quiere decir escenografía es todos los muebles todo lo que rodea y escenofonía es toda la parte sonora que acompaña un espectáculo o una propuesta entonces por ejemplo todo lo que era radionovelas yo me inicié en las radionovelas de radioeducación de verdad universidad wow que padre entonces bueno todo eso hacer los pasos el toquillo de la puerta el suspiro los caballos que se hacían en una cosa con agua y unas este tazas ¿no? para hacer los casillos de los caballos etcétera y don Rodolfo Sánchez Alvarado trabajé mucho con él y me enseñaba a mezclar y me encanta la producción radiofónica entonces tenemos varios discos con Roberto D'Amico que yo me he dedicado a a a a ropar con escenofonía de hecho tenemos uno que no ha salido todavía porque el COVID nos detuvo y se quedó en literal en la en la en la en la impresora pues de 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 sedes y que son es el espectáculo teatral más reciente que tenemos que son los diálogos entre Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés no me digas ahora que se cumplen pues ciertos aniversarios de la llegada de la México la llegada de la la gran Tenochtitlan en el 19 en el 20 se acaba de cumplir ahorita en agosto y la gran y terrible destrucción del imperio mexica que tendrá lugar la conmemoración el 13 de agosto del 2021 entonces es un personaje que yo he hecho hace muchos años más de 30 de una obra que escribió el maestro Hugo Arguelles llamada Águila Real pero hemos ido vamos a decir reduciendo 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 a dos voces únicamente y como hace 30 años todavía se estudiaba la conquista en la escuela pues no había necesidad de explicar de qué se trató pero hoy que ya no tenemos tantos datos precisos de cómo fue el orden de las cosas etcétera quiénes fueron los protagonistas más allá de Hernán Cortés entonces el espectáculo lo tenemos dividido en dos partes una que es monólogos de cada uno intercalados donde cuentan su historia él porque vino lo que era Isabel la Católica lo que fue el rey este Carlos V en fin y luego ella la historia Moctezuma de sus antepasados el mito de Quetzalcóatl y por qué estaban esperando la llegada de un hombre blanco barbado por el oriente que fue este que apareció etcétera y entonces bueno me gusta mucho que tenemos una cantidad de voces en Náhuatl que integré cuando habla Moctezuma cuando habla Cuauhtémoc ella fue mujer de Cuicláhuac mujer de Cuauhtémoc estuvo presente en la tortura de Cuauhtémoc cuando le queman los pies y las manos los llevan caminando de la Ciudad de México ahora o antes grande en Hospitlán hasta Tabasco él con las manos sin piel y los pies llenas moscas etcétera una cosa es maravillosa y cuando vamos a poder ver eso entonces pues en cuanto podamos se podrá habrá y si lo hacemos así oigan les gustaría ver a Angélica haciendo este proyecto con quien con Damico será estaría padrísimo poder verlos les gustaría ver a este señor Angélica Aragón en vivo aquí en un live haciendo parte de Isabel de Moctezuma que maravilla estaría padrísimo entonces tenemos una cantidad de música preciosa porque bueno la música prehispánica por lado de ella la música española él habla mucho de Sevilla del sur de España de donde zarparon para acá en esas costas del sur en fin entonces varios discos el de Echame a mí la culpa se acaba de usar oye Echame a mí la culpa ¿cómo suena en francés Echame a mí la culpa mi alma? pues es una versión que yo le descubrí a Julio Iglesias en un supermercado en Ginebra yo no sé porque soy una gente muy ordenada en mi cabeza entonces no me gusta en el supermercado que ahí donde están las coles y los plátanos machos haya un paquete de pañales que alguien dijo no se estoy mejor no y ahí lo echa o no entre los quesos ya sabes una pelota de básquet y entonces estaba yo maravillada en el super en Ginebra Suiza porque había una pared entera completamente puras salsas de espagueti entonces yo dije pero que tantas variedades voy a ver entonces me puse a ver con detenimiento no para comprarla sino porque decía a la rabiaca a la putanesca a la no sé qué con esto con pesto con tal y un disco metido allá un CD le dije no esto lo tiene que hacer aquí lo puse en mi carrito para llevarlo al departamento de discos o entregarlo en la caja y llega mi hermano y me dice vas a comprar este disco de Julio Iglesias y le dije no y me había dado cuenta que era de Julio Iglesias simplemente lo eché en el carro porque está entre los salsas de espagueti no tiene nada que ver aquí lo voy a llevar a su lugar y entonces él sí lo agarró y dice pues deberías de comprarlo porque aquí hay varias canciones de tu papá no entonces ahí venía es el mismo disco que se edita en México que se llama Divorcio pero en la edición europea hay 13 canciones ok y nosotros aquí tenemos 11 en la versión de América Latina entonces allá tienen Echa a mí la culpa en francés y en portugués ¿cómo suena mi alma Echa a mí la culpa en francés mira déjame ver si me acuerdo de la letra porque hace mucho que no la canto pero dice es muy afortunada la traducción porque realmente es de lo que habla la canción al mismo tiempo que por ejemplo la versión de Shirley Bassey de la canción del maestro manzanero esta tarde vi llover es mucho mejor la versión de Shirley Bassey en inglés en inglés que la del maestro manzanero original en español porque él dice esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú y luego ella se va a un pájaro en un nido y la lluvia maestro y Shirley Bassey no ella habla puro de los paraguas y el aguacero y las gotas y todo en su versión al inglés de esta tarde vi llover pero Julio dice más o menos a ver si me acuerdo dice tú sabes mejor que nadie que yo me borro tú me traicionaste es cierto y sigo sufriendo por eso este combate de guerra lo perdí qué pena a pesar de todo te sigo amando ay qué bonito mi alma oigan no pueden decir que no es un regalazazazo 15 minutos más aparte echarse un poquito de semafote cómo se dice si semafote mira ahí está Michelle mi comadre te acuerdas la mamá de eso Silvana mi hija te manda besos cabranda de panadera en Obregón vive ahora ya está mi tía en Obregón no me digas es la que tiene la escuela de manejo donde dan clases mujeres en serio wow vamos a leer qué dice la gente a ver Arlet Pacheco muchos besos qué te haces escucharte cantar seca de sout bravo 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 cuánta cultura junta qué hermoso canta eres maravillosa Angélica eres bellísima y de todos los corazones esos hilos sí corazones manda muchos corazones aquí mira montones bravo bravo qué hermoso Cristina tú sabes que yo fui egipcia en otra vida eso lo tengo clarísimo y además ellos me lo reiteraron estando en Egipto me dijeron tú estás prestada en México así que vete despidiendo el caso es que esos emojis para mí son ideales porque mi enlace original es el jeroglífico eran emojis eran emojis pero allá en aquella época oye mi alma india porque india es tan importante en tu vida cuál fue la trascendencia pues siempre primero tuve un gran gran maestro de filosofía en la preparatoria que en ese momento era el director de la facultad de filosofía y letras en la UNAM el maestro y doctor Ramón Shirao entonces hicimos un repaso el último año de preparatoria de lo que fue el desarrollo del pensamiento de las ideas para la humanidad y pues íbamos revisando desde todo el pensamiento griego y cuando pasamos por el pensamiento oriental y la india se me hizo muy corto y le dije oye no me faltó ya no no pues es que ya pasó el mes y ya tenemos que ir a otra cosa pero me empezó a dar lecturas guiadas desde su casa y yo iba a comer una vez al mes a su casa y entonces hablábamos de todo esto que ya no se podía tratar en la clase que era la filosofía oriental el hinduismo particularmente el budismo todos esos pensamientos tan distintos a lo nuestro y fíjate lo que es muy interesante bueno y luego me casé con un indio viví en la india estudié te digo idiomas sánscrito bengalí este viviste en la india en otra vida en otra vida tú crees pues esa seguramente pero esas no las tengo todavía tan claras como las egipcias ya no porque en la de jito si ha habido contactos muy muy fuertes de gente que me reconoce de verdad pero no por la televisión ni nada o sea una señora verber completamente en un oasis que no tenía televisión ni sabía que existía México ni nada con su velo negro y todo y cuando entré se tiró a mis pies y me dijo es usted mi madre vuelta a nacer y llamó a las hijas salieron de una puerta y de otra poniéndose el velo y decía bésenle los pies a su abuela acaba de regresar etcétera y hablándome ella en árabe y todo y llore y llore y digo otro señor lo mismo en fin muchas manifestaciones te dio de parte de ellos en la India simplemente una comodidad una naturalidad muy grandes de asumir una cultura tan diferente y de no sentir ningún impedimento pues ninguna diferencia ninguna cosa extraña desde mucho tiempo pero muy interesante una cosa que descubrí hoy Einstein que es una de las mentes más importantes del siglo XX ¿no es cierto? Alberto Einstein matemático físico dijo que el más inteligente ser de la época moderna sin duda era Nikola Tesla el inventor el inventor de la electricidad y de bueno ahora estamos viendo a Elon Musk que tiene su compañía Tesla basada en muchos de los descubrimientos de Nikola Tesla Nikola Tesla y hay que averiguar bien en qué época yo calculo que fue más o menos en los 30 40 vinieron muchos maestros espirituales de la India a Estados Unidos a distintos lugares a la costa este pero también a California y yo imagino que él buscó a un maestro espiritual que se llamó Swami Vivekananda porque le interesaba mucho entender con más claridad y más profundidad el concepto de la creación y el concepto del universo que tienen los indios y los budistas que no es el concepto judeo-cristiano que viene originalmente de Jito el concepto judeo-cristiano entonces el hecho por ejemplo de que no haya nada sólido de que la sensación de solidez que tenemos aquí es una impresión que tenemos porque esto es un momento en el que aparecen sólidas todas esas moléculas pero realmente si lo vemos con un microscopio etcétera hay toda una cantidad de movimiento hay espacio vacío hay aire etcétera entonces es muy interesante como Nikola Tesla buscó el pensamiento védico para entender más allá de lo que era la ciencia en ese momento la física ahora tenemos física cuántica en ese momento no había ese concepto para entender la realidad porque claro los conceptos judeo-cristianos están tan arraigados en nuestro pensamiento que ya no vemos otra cosa ¿no es cierto? cuando y no vemos lo que no conocemos dicen que los indios que estaban en República Dominicana hoy Isla Española cuando llegan las tres carabelas de Cristóbal Colón en el horizonte no las vieron porque no imaginaron barcos nunca con velas y cruces templarias entonces cuando aparecieron no los veían porque no tenían ninguna referencia hasta que empezaron a hacer un sonido y dijeron oiga ¿qué es esto? y en qué momento aparecieron estas tres carabelas fíjate que una cosa muy interesante de las cosas que más emoción me ha dado y curiosamente porque yo tengo mucha resistencia a toda la llegada europea a este continente y desaparición de nuestras culturas originales dado digo más allá de que gran parte de mi mezcla de sangre es europea pero bueno de las cosas que más me ha emocionado fue en el Palacio de las Cibeles en Madrid fui a la exposición de cosas particulares su colección de arte personal de la duquesa de Alba en ese momento viva todavía no sé si ya falleció pero creo que sí y claro era muy ecléctica la colección porque eran sus cosas personales entonces había esculturas de seámica esto el otro algunas más valiosas otras no tanto pero lo que tenían era la bitácora abierta de Colón con su puño y letra no me digas entonces en esta página claro estaba en una vitrina cerrada era un cuaderno grande con una cubierta de piel el legajo ahí entonces abierto en una página en donde de este lado estaba la lista de los marineros con sus labores distintas entonces decía 345 AM Horacio Castelo limpiar cubierta 7 de la mañana Ángel Caragón desayuno en el no sé dónde cada quien tenía todos sus oficios según el horario y según el lugar del barco y de este otro lado había una sola línea con su esa pluma ya sabes de gallina ¿no? el tintero lobita al cual que trazaba la costa norte de la isla española lo que hoy es la costa de Haití República Dominicana y una sola crucecita en medio de esa única línea que era la única costa que conocían que no le habían dado la vuelta a la isla una sola crucecita con el nombre de una ciudad hoy que es frontera con Haití está en República Dominicana que se llama Monte Cristo ok entonces de pronto dije yo a ver este es el primer mapa después de Américo Vespucio y todo eso ¿no? claro pero esto ya es algo tan contundente de ese contacto ¿no? de los dos mundos en donde estamos viendo esa primera línea que fue el principio y el final para nosotros entonces curiosamente yo estaba haciendo una película en Dominicana y toda la gente que nos daba de comer la habían contratado de un restaurante y eran eran no es cierto estaban haciendo la película en España ok y toda la gente que nos daba de comer eran dominicanos ok curiosamente entonces ahí en el Palacio de Las Cibeles con parte de la exposición vendían unas tarjetas postales con esa línea y claro a la referencia atrás ¿no? primer mapa de Cristóbal Colón al llegar al español en la Cruz de Monte Cristo y tal cual lo había yo visto en la bitácora entonces yo dije bueno voy a comprar palmita para todo el mundo este recuerdo es genial y dije y mis dominicanos todos los del servicio de comida les va a encantar esto y entonces oye mira que te traje tú conoces esto no ¿qué es? ¿tu isla? le dice no pero falta mucho y le digo bueno pero es el primer esbozo de la costa norte ahí está marcado Montecristi dice el cocinero oye mi novia es de Montecristi no tiene otra paella ya se lo va a contar entonces ese tipo de cosas me dan mucha emoción ¿cómo no? sabes que ahora de lo que más leo es de historia historia del mundo antiguo ¿no es cierto? ok el origen de las civilizaciones este descubrí por ejemplo mi abuelo materno es de un área en Europa Central que ahora corresponde a Checoslovaquia o la República Checa se llama ahora entonces es una parte que se llama Bohemia y ahí en Bohemia han encontrado rastros pero cantidad de la cultura celta entonces todavía los celtas no están bien ubicados en el tiempo si fueron anteriores a los griegos ¿no? ¿en qué momento cruzaron? el bósforo te voy a tener que cortar porque tenemos 15 minutos porque oigan ya pasaron hace como 3 minutos ¿nos van a cobrar multa? nos van a cobrar multa oigan dice que mujer tan más exuberante que interesante que multa seguimos platicando en otro momento otro momento podemos seguir platicando oigan gracias a todos por haberse conectado de verdad que cantidad de gente tan impresionante ahorita que estaba checando la estadística de cuántos entraron en todo lo que duró este live fueron muchísimos gracias por hacer muchas gracias mi alma un éxito este live gracias por estar acá te adoro nos vemos en el 150 nos vemos en el andale ahí ya está ya ella dijo 150 así que sigan aquí desde el encierro live sessions porque de verdad ha sido un verdadero privilegio festejar estas 100 primeras encierros reuniones aquí con mi querida Angeli Caragón mi alma muchas gracias te amo con todo mi corazón que rico un beso a todos y pues nos vemos pronto lo voy a dejar aquí grabado para que lo vuelvan a ver muchas muchas veces más dicen que manden saludos a Brasil a Brasil a Argentina a Argentina a Colombia allá están muchas amistades en Colombia muchas amistades en el pueblo de Tabio oye dice no te multan siganle siganle te amamos besos muchas felicidades oiga me van a multar en mi casa si no llego si porque tiene tiene una cena ahí en su casa más tardecito yo creo un compromiso importante pásenla bonito gracias por haber sido parte de estos 100 primeros lives desde el encierro live sessions sigue para todos ustedes muchísimas gracias mi alma gracias por haber festejado acá y ahorita nos echamos un vinito para festejar mientras tanto virtual no salud cheers oye este es de los de Baja California es de los del Valle de Guadalupe que delicia oigan ahí está besos besote pásenla muy bonito y nos vemos al rato bye bye oye que maravilloso aquí está